¡Suscríbete al canal! 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 Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando Las chicas están bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados Estás escuchando al DJ de la raza, DJ Boy, el original de Houston El DJ está tocando, tocando, tocando El DJ está tocando, tocando, tocando Duro, barrio Duro, barrio Puro Party Eches el sonido de gombia con huepa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? ¿Quieren cumbia? Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón Aquí llegó tu tiburón En el sabor de la funda Jeje, lo hago lo que me da la gana Prúbele, un buen flick Prúbele, un buen flick Santa madre Ahorita vemos que pega O sea, me los pinches chingadasas Están dando ganas de bailar Un pinche piñón Ay, pa' san, la tus hijos Buena ¡Ay! Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rrrr, arrrrr, arrrrr En el mejor música Quiero mandar un saludo Do, 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 do Si, 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 si Mam, mam, mam Pi, 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 pi Qué pedales Qué high Qué rollo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Eres cumbia, tú sabes quién soy, yo soy la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 Baila que es Baila, que es Baila, que es Baila V acquisition, b manière Le quiero dar la bienvenida a un amigo de Monclova Esto es el tremendo Amy Perales De los Quintel Huepa ¡Cumbia! ¡Vamos a la mata de Monclova! ¿Dónde están esas chaparritas esta noche? ¡Viva su madre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida me tiene Sé que solo así luchando triunfaré Sé que solo así luchando triunfaré Tú vives tan rato Como la bailas tú, candita Como la bailas tú, así se baila Pumbia pausera Como la bailas tú, así se baila Como la bailas, como la bailas Como la bailas tú, así se baila Pumbia pausera Y las cumbias pausera En sanluis.si se escuchan Arranca Por el sabor Y a pausera Como la bailas tú, así me bailas Como la bailas tú, grandita Como la bailas tú, así me bailas Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda la cumbia vera Y como mueve la cintura Llevas el ritmo en tus caderas Como la bailas tú, así me bailas tú, grandita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, grandita Como la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contaste, papá Pausa y mento, Gutiérrez, DJ Y esa activadora Como la bailas tú, grandita Como la bailas tú, así se baila Como la bailas tú, grandita Como la bailas tú, como la bailas tú, así me baila Y una vez más, cumbia pa'oferas Cumbia pa'oferas Me gusta verte bailar en mi cumbia Porque eres toda la cumbia vera Y como mueve la cintura Llevas el ritmo en tus caderas Como la bailas, tú bailas, tú bailas Como la 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 bailas, tú bailas Bajas bailando y todos se miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con toda alegría Y esa sonrisa cautivadora Como la bailas, tú, gambita Como la bailas, tú bailas La bailas, tú bailas Но la bailas La bailas Duarte Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Somos... Estamos haciendo... ¡Suscríbete! 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 Vamos a bailar, vamos a gozar Y a copiar Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar, 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 vamos a bailar, vamos a bailar Ataquechocos ¿Cómo dice? Jo la mano arriba, Jo la mano arriba. Báiles y juega, bailas y juega. Jo la mano arriba, con la mano arriba. No lo digo. Todo el mundo guía, todo el mundo cuba. Todo el mundo bien, bien, todo el mundo cumbia Todo el mundo bien, bien, todo el mundo cumbia Que calor que tengo son que levante la mano como yo Que calor, que calor, que calor, que calor Hey, esta es la cumbia conexión Hey, DJ Pucho, Baby Perales Y el fantasma talamante Hey, wepa, wepa Hey, 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 Baby Pichas Hey, 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 Baby Pichas Esta es la cumbia conexión Por favor, yo acordeor Hey, cumbia conexión Por favor, yo acordeor Yo hasta la MMA Yo to ya a cantar Yo hasta la MMA Mungo va pa' bailar Kombo La cumbia se conecta con la paz y el argentinario La cumbia se conecta Piedra negra sale a rima La cumbia se conecta Elmo va ya cantando La cumbia se conecta Esta cumbia va sonando Suena ya pa' bailar Y las chicas van gozando Suena ya pa' gozar Y los morros van saltando La cumbia conexión, allá y allá La cumbia conexión, ya va sonando Me dicen suelta lady, que esto ya va comenzando Me dicen suelta lady, que esto ya está sonando Desde la conexión, México y Argentina Piedras negras y mongloba 2021, es la remezcla Con DJ Pucho en la base, ya te la sabe R.L.K. Cumbia conexión, purosa portavoz Con DJ Pucho en la base, ya te la maitrofón Fantasma de muy JP, el enlace Esto es pa' que lo bailes, esto es pa' que lo brinque Suena machine ring, puro movimiento Emperrado hasta el fin, somos los kings En esta chingadera, y hacemos que tú muevas La cintura y la cadera, y bailes en la esquina Por probabiedad negras, México y Argentina Recuerda Recuerda Dime puro ¡No! 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 ¡Voy, voy, 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 voy llegando, voy bailando lo que quiero es ya bailarla es mi ritmo el que te mueve es mi cumbia alucinada Vamos, 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 vamos a bailarlo que ya está sonando, me venía con un poquito y que no pares de gozar, estamos de mis manos presentes, estamos cantando. Vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, vamos a bailarlo, voy llenando, voy bailando, lo que quiero es ya bailarla, es igual que tiene el revés y confiar en su figura. DJ Chapa, la mera gajje pa-pa-pa. Música Ni pa' baila mi abumo ya en tu puedes voy, 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 voy llegando voy bailando lo que quiero es ella baiilarla Es miliblo el que te mueve es si cumbia alucinada Vamos 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 a bailarlo Vamos 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 a gozarlo Vamos 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 a gritarlo Cumbia alucinada es lo que ella esta sonando Que no parezca gozando Somos bebés, no presentes Están disfrutados cantando Vamos a bailarlo Que se puede enterrar Comparar a la boda Con el listo Sucre el álbum Deberta en un radiador Hace losВОCADOS No se puede enterrar Ese el álbum En el listo Especialmente en un musso Gracias por ver el video.